Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Hoy te llevo conmigo al Target. Vamos a ver qué novedades hay en este mes de otoño, el mes de Halloween. ¡Acompáñame! Y antes de platicarte todo el chisme del recorrido, por favor suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Me encantaría platicar contigo. ¿Te espero allá? Bueno, como ves en Target, cada temporada hacen una o más colaboraciones con diseñadores que traen tendencias de moda, pero los traen a precios más económicos. Y esta vez les tocó a estos diseñadores, a Kika Vargas, Lalin y a Sergio Hudson. La verdad es que la colección me pareció muy linda, pero no encontré algo con lo que me sintiera identificada, así que no compré nada de esta colección esta vez. Pero quiero que veas los diseños, las telas. Me gusta mucho este saco morado, pero no se ve que esté muy muy calientito. Y acá en donde vivo sí hace bastante frío. Un saco la verdad es que sí te sirve para estas fechas, pero cuando entra más el frío es de traer ahora sí que puro chamarrón, porque si no te congelas. Llegamos a tener temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados, o lo equivalente que son menos 4 grados Fahrenheit. Y este conjunto como de pijama me llamó mucho la atención, pero la verdad es que no me atrevo a vestirme así, porque literal sí parece como si trajeras una pijama. Pero me encantaron los colores que manejaban todos, súper adecuados al otoño, y la tela se veía de súper buena calidad. Platícame en los comentarios si tú te comprarías algo de esta colección, y que te comprarías. En mi caso, creo que algo que sí me gustó muchísimo fue este conjuntito del saco rojo con el pantalón, pero la verdad es que cuando ya me puse a pensar cómo lo utilizaría, el color es bastante intenso y se le puede sacar muy poco jugo. Entonces, por esa razón, no me lo quise llevar. En Target los accesorios no pueden faltar, y en específico estas bolsas mini me gustaron muchísimo. Y este color plateado me llamó la atención. Me gusta mucho usar accesorios, y creo que las bolsas dan ese toque especial a cuando te estás vistiendo y que quieres verte diferente. Las bolsas pueden ayudarte a darle ese toque distinto a tu look día con día. Y las bolsas aquí en Target son bastante baratas. Y ya sabes también que ir al Target es toda una aventura. Siempre te encuentras cosas bien bonitas como estos botes de agua, y mira nada más los diseños, ¡qué lindos! Me quiero de verdad que llevar todo. Y es que es un reto resistirse de comprar cosas cada vez que voy al Target porque, Dios de mi vida, ve nada más que cosas tan lindas, ¡qué belleza! ¿A poco no te dan ganas de comprártelos? Y en esta sección donde están los libros encontré este de estampas retro. Me gustó mucho los diseños de las estampas, y es algo que me gustaría tener en mi colección de calcomanías, porque también soy eso, soy amante de las calcomanías. Otra cosa que me llamó la atención es este recetario donde puedes encontrar recetas de comidas, de las películas de Navidad más clásicas. Me gustó mucho este recetario porque cuando lo estaba ojeando y veía los platillos, de verdad como que pude sentir ese ambiente navideño, esa sensación que se tiene cuando te reúnes con tus seres queridos en estas épocas de fiesta. Me gustó muchísimo y se me hizo una idea muy original que reunieran todas estas recetas en este libro. Se me hace también un regalo que le podría gustar mucho a algún ser querido. Y otro libro que me gustó mucho es este que se llama Healing Rewards, y más que un libro es un journal, un diario en el que la autora a través de preguntas muy muy personales te ayuda a sanar todo aquello que te molesta o que te pone triste. Se me hizo muy único porque de verdad que no había visto algo así antes. Platícame en los comentarios si a ti te gustan este tipo de actividades o de diarios en los que puedes escribir, escribir y expresarte obviamente para sentirte mejor. Y siguiendo el recorrido, Halloween está por todos lados. Hay tantas cosas que puedes comprar para adornar tu casa o el lugar donde vivas. Eso me gusta muchísimo de vivir aquí en Estados Unidos porque puedo salirme a dar un recorrido y ver cómo las demás personas han adornado sus casas. Es bastante divertido y es una actividad que me gusta hacer bastante. Y también siempre te venden todos los accesorios y las herramientas que necesitas para hacer Pumpkin Carving. Ya sabes que compras tu calabaza y la adornas de diferentes maneras, pues aquí ellos te venden todo lo que necesitas para que tú puedas hacer eso. También algo muy típico de Halloween es disfrazarse. Y tenían bastantes opciones aquí en Target de disfraces. Quiero que me platiques en los comentarios si tú eres de las personas que les gusta disfrazarse y si es así, quiero que me digas de qué te disfrazarías tú en este año. Algo que me dio mucho orgullo ver es que tenían cosas relacionadas al Día de Muertos, cosas súper coloridas y muy mexicanas. Me gusta que las personas puedan aprender un poquito más de la cultura mexicana a través de todos estos accesorios y todos estos artilugios que la gente puede comprar también para adornar durante el Halloween o durante el Día de Muertos. Y ya para terminar mi recorrido en Target no pude quedarme con las ganas de ver las nuevas libretas que tenían. Tuve que darme una vuelta y ve, quiero que veas toda esta belleza. Me encanta ver las libretas porque tienen tantos diseños tan bonitos, tantos colores tan lindos. Y eso sí, la verdad es que no compré ninguna porque tengo que confesarte que sí, ya tengo bastantes que tengo que utilizar primero antes de que lleguen otras aquí conmigo. Y este es un diario que te recomiendo, que tiene preguntas para que te conozcas mejor y también para que puedas practicar la escritura. De verdad, te lo recomiendo muchísimo. Y como a mí me gusta darte regalitos, también te comparto un poco de lo que vi en Walmart porque también necesitaba ir y lo bueno es que estas tiendas están bastante cercanas. Y algo que te quería enseñar son estos botes de avena que es la primera vez que veo, pero es para que te hagas avena remojada o a lo que también se le llama overnight oats. Que si no sabes cómo hacerlas, te dejo la receta aquí anclada y también la puedes tú ir a buscar en videos pasados y ahí vas a encontrar la receta para hacer estas overnight oats. Se me hicieron súper prácticos estos botes, pero eso sí, algo caritos. Así que es mejor que los hagas tú y así también te rinden mucho más también. Si quieres saber cómo hacerlos, vete a mi TikTok porque ahí te dejé una manera súper deliciosa de hacer tus propias overnight oats de una forma muy, muy similar a la que venden aquí. Y me di una vuelta por esta zona del Walmart que siempre cambia de acuerdo a la estación que estemos viviendo y como se venden las fiestas navideñas, pues ya está todo listo para la vendimia. A mí me emociona muchísimo esta época, pero también sé de gente que no le gusta para nada esta época de fiestas. Así que quiero que me platiques tú de qué equipo eres. ¿Eres del equipo que sí, que te encanta adornar y que te gusta que te genere el arbolito y las lucecitas? ¿O de plano eres del otro equipo del que no te gusta para nada? ¿Eres Grinch y prefieres ahorrarte el tiempo? Por último me encontré con esta marca en Walmart que se llama Free Assembly, que tiene una ropa muy bonita. La verdad es que hay veces que en Walmart la ropa no es de tan buena calidad, pero últimamente han sacado súper buenas colecciones y en especial esta marca tiene diseños muy, muy bonitos y muy actuales. Me encantan los pantalones, me encantan los suéteres, me encantó la verdad todo y la combinación de los colores. Los precios estaban accesibles, sí elevados un poco para hacer Walmart, pero la tela y la calidad se sentía bastante buena. Entonces la inversión me parece que es buena. Si quieres tener ropa que pueda durarte por muchas épocas y mucho tiempo, creo que es una buena inversión. Y estamos llegando al final de este recorrido y de este video. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Por favor recuerda suscribirte y darle like a este video. Te espero en todas mis redes sociales, me encuentras como Fresa Maranto en cada una de ellas. Entonces nos vemos, hasta la próxima. Gracias.